Hola a todos, soy Cerbero, bienvenidos una vez más a mi canal, como veis estoy en Black Ops 2 como siempre Quería que vierais que tengo el balista 0 patatero, bueno ya veis que lo tengo que andar buscando, ahí está, balista 0 bajas, 0, 0, 0, 0 ¿Qué es esto? Es el comienzo del Roastu Diamante con balista, es la segunda parte del Roastu Diamante, ya sabéis que para llegar al diamante Tengo que conseguir de todos y el primero fue el XPR50, tardé 24 capítulos, el capítulo número 25 os pedí vuestra opinión sobre el siguiente Y la gente que fue a votar hubo un empate, contando mi voto claro, y para deshacer el empate quité mi voto lógicamente Y solo conté con vuestros votos, con los votos de los suscriptores, de la gente que quiso votar y salió el balista Así que ahí vamos con el balista, mi opinión sobre el balista es que es el más fácil junto con TR-50 Para mí, es una opinión, os voy a mostrar la clase que voy a usar, voy a usar esta porque como no llevo accesorios Pues me he super chetado de ventajas, como veis, ¿no? Llevo ahí más ventajas que de la hostia Bueno, Yemen, dominio, vamos a ver cómo empezamos Es importante empezar bien estas series, me cago en la leche Aunque bueno, siempre es mejor ir de menos a más, ¿no? Que de más a menos, pero bueno Bueno, vamos a ver Balista Aquí está, la clase del cheto, total Vamos allá Vamos a por C Además de puta madre que ha tocado dominio Vamos Ya sabéis que son 250 medallas de un tiro basta Primera Segunda Vamos allá Los headshots siempre son medallas de un tiro basta, lógicamente, ¿no? No, lo sabía Puto Blackberry Me cago en la hostia Y no me gustan nada las Blackberry Hay que tomar B Mierda Mierda De ibas Buena Hostia, por detrás Qué mala suerte, tío Vamos, equipo Que podemos ganar 10-14, vale Sí que están campeando por aquel lado, parece Hitmarker, vale Eso mate Bueno, bueno, bueno Hostia, qué mal Ya van a sacar una mierda de De asquerosa de esas Que no valen para nada, tío Putos AGR Bien, ya tenemos el primer camuflaje El camuflaje mierda Hostia, ya lo mataron Camuflaje mierda Porque da puto asco Da puto Nooo Fuera, bicho Mierda, joder Puto AGR De los cojones Hostia puta Eran muchos Solo a mí se me ocurre salir ahí A la desesperada No, no subí a nadie No, no Fuera de aquí Fuera Fuera robot de los cojones Venga, venga, venga 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 Me cago en la puta Aún sigue ahí el campero, tío Joder Vaya manera de campear Los colegas estos En ese lado, tío ¿Dónde está? Me cago en la puta Joder con el fantasma Los cojones Me cago en la puta Hostia Otro puto dron Van a sacar Pero no me jodas, tío Venga ya, venga ya ¿Dónde de mierda? ¿Pero qué haces ahí? Dios Putos camperos, tío Es que no me jodas, eh Puta gente campera Vale, me dio la impresión Que estaba allí campeando a alguien Por lo menos tome B, joder Por detrás Ole Venga ya Campeándome la inserción Mira para ahí Eres un crack Mete 777 Venga, venga, venga Te he dado, joder Me cago en la puta ¡Hostia! Puta Blackberry de los cojones Sigue ahí La Blackberry ¿Dónde de mierda? ¡Mierda, tío! El puto relámpago Solo me ha matado a mí No me jodas Puto campero No, ¿qué haces? ¿Qué puedo poner ahí la inserción? ¡Mierda, mierda! Es que soy el único Que está tomando Las putas banderas, tío Mirad para ahí Si solo tienen una toma Y es la del principio, seguro ¿Qué, qué, qué, qué? Puta tostadora humana Joder Buena Vale De puta madre No solo le disparo a uno Y justo lo mata Antes un compañero Sino con encima Luego me dan por el culo Si es que hay que joderse Vamos allá ¡Mierda! Con el campero este De los cojones Es que es un tremendo De retrasado Ese tío ¿Cuándo se moverá El muy campero De mierda? Culpa es mía Que soy el único imbécil Que toma un punto Vale Hitmarker Vale, bien Ole Precioso Tengo que contar Las veces que me matan Por la espalda Los asquerosos estos Tíos Que vaya panda De guarracos Vale Hitmarker Que asco Que asco 11-17 Me cago en la puta Bueno, podía ser peor Aquí se Sí Put the gun down Vale Te va de puta madre El nombre Te podías llamar también Lagartija Chupa baldosas Fregasuelos Os podéis poner Todos esos nombres Os doy ideas Ya que veo Que se os acaban Las ideas Para los nombres guapos Y os ponéis nombres Así tan largos Y asquerosos Put the gun down Ese nombre da asco Tío No digo que el mío Sea muy bueno Pero ese Es tremendamente asqueroso Creo que frecasuelos O chupa baldosas Te iría mucho mejor Vale 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 Lo sabía, tío No, no, no Que algo está en la hostia Joder Vale Es el momento Mierda Mierda Dios Es que no tengo costumbre De llevar el Tomahawk No sé por qué coño Tengo un Tomahawk Ahí, tío Venga, están Hostia puta Vale, 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 vale Otro camuflaje conseguido Qué mal Qué mal ¿Qué? Era un puto headshot Tío Venga ya Joder Es que Puedo ir peor Acaso 13-22 No me jodas Hombre Es que no me jodas Y el puto respawn Me deja en A ¿Por qué me deja en A El respawn? ¿Pero qué haces campeando mirando? ¿Pero qué hace ahí? ¿Pero qué hace ahí? ¡Mirad! ¡Joder! Puta torreta, colega ¡Pero qué puto asco, colega! ¡Qué puto asco de gente, tío! ¿Pero cómo se puede jugar normal A un videojuego Con esta gentuza De mierda? ¿Quién coño lo mató? Estoy por los hitmarkers hoy, eh Cago hasta en la hostia, tío No quiere salir el otro, ¿qué? Bien, bien, bien ¿Hitmarkers o manqueo? Lo que yo os diga Manqueando a saco hoy Es que nos están guarreando C, tío Claro que perdemos C Es que están guarreando C Que se llama Puta gente que guarrea El respawn, tío Venga, no me No me jodas, tío No me jodas Es que Te había dado En la puta cabeza Muérete Y ahora en A están Y no te di en la cabeza Vale ¿Desde dónde me dispara El puto campero retrasado Que eres un retrasado Puto campero del fantasma, tío? Es que qué asco de gente Puto asco de gente, tío Putos retrasados Es increíble Increíble Dragón Mierda voladora Desplegada Qué puto asco ¿Dónde de mierda Está toda esta gente, tío? Ahora perdemos Bravo Me cago hasta en la puta hostia, tío No Uf Mierda A ver, tío Cago está en la puta Cago en la puta Hay que tomar B Pero ya Otro hitmarker Este es el único problema El que os vais a tener que enfrentar Con el puto balista Como veis Si no tenéis el día Si no estáis muy precisos Estáis jodidos Porque Mierda, ¿ves? Justamente por eso Ahí ya no me dan la medalla De un tiro basta Vale, por detrás Sería raro, hombre Sería raro Sería raro Si ya digo que tengo que contar las veces Que me joden por detrás, tío Es que es exagerado No, no creo que ganemos ya Qué puto asco, tío ¿Dónde está el colega? ¡Dios! Cago en la puta Toma, hombre Joder Qué putada, colega 19-29 Lo sabía La primera partida Siempre lo hago como el puto culo, tío Siempre Parece que es a propósito Ya es en plan ¡Eh! Mirad el primer capítulo En serio Si lo veis va a ser Para descojonaros mía Me cago en la puta, tío Qué mala suerte Bueno, os voy a enseñar rápido Los dos camuflajes Supongo que conseguí dos camuflajes Me parece Y ya lo dejamos Para el capítulo 2 Donde A ver qué puto accesorio he conseguido Lo que sabéis Que no voy a usar por nada Por Dios Me da mucho asco Es el puto silenciador ¿Veis? Las dos basuras estas Dan mucho asco Vale Tenemos la CPU balística Que es lo único que voy a utilizar En tal caso Bueno, vamos a poner esta basura Y en este Vamos a poner la otra basura Porque ya sabéis que me gusta Enseñaros todos Nada más que Voy a usar la CPU Balística Porque el resto Ya os digo Me da puto asco Pero bueno Con esto me despido Hasta el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Espero que Os quedéis aquí Joder Y muchas gracias a todos Por vuestro apoyo Y por vuestros votos Por el balista Es el que voy a hacer ahora A ver cuántos capítulos Lo consigo Muchas gracias Un saludo Y hasta el próximo capítulo Chao